¡Hola, hola mi gente! ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenas, donde sea que se encuentren o a la hora que me estén viendo, ¿verdad? Un saludito, un fuerte abrazo a todos y a todas que ven mis videos. Aquí venimos con un nuevo video. ¿Y de qué se trata este video? Se trata de iniciar un reto. Bueno, ya andaba aquí yo viendo mis plantitas, dándoles el mantenimiento. Y veo que tengo varias plantitas con tonos amarillos. Entonces dije yo, bueno, voy a hacer un video de plantas con tonos amarillos. Pero dije yo, bueno, ¿por qué no hacerlo un reto? Así que me pareció bien la idea de convertirlo en un reto y de invitar a varias compañeras que nos muestren esas hermosas floraciones, esas plantitas hermosas que tienen con tonos amarillos, ya que en el jardín, ¿verdad? Tenemos variedad de colores, de plantas, de floraciones. Así que vamos a hacer este reto, ¿verdad? De presentar, de demostrar esas plantas con tonos amarillos, esas floraciones. Si tienes por ahí, muéstranos, ¿verdad? Con ese hermoso color amarillo. Y no importa la planta que sea, ya sean suculentas, ya sean plantas de interior, floraciones. Cualquier planta que tú puedas mostrarnos con esos hermosos tonos amarillos. Así que me encanta, me encanta iniciar retos y ver, ¿verdad? Esos retos que sigan caminando y ver en otros jardines que nos presenten esas hermosas plantas. Así que yo muy, muy feliz de hacer este reto, de iniciarlo. Y pues la cantidad de plantas no importa, ¿verdad? Ya sea una, dos, tres, cuatro, cinco. Las que ustedes tengan y puedan presentarnos aquí, mostrar esas bellas plantas. No importa la cantidad, yo voy a presentar diez, diez plantas con tonos amarillos y algunas floraciones que tengo por ahí. Así que muy feliz, espero les guste este video y vamos a comenzar a presentar esas hermosas plantitas. Y sin antes invitarlos al cafecito, es hora del cafecito. En vez de traer un té, un cafecito, un jugo o agua, con lo que tú quieras acompañarme a ver este video. Así que comencemos. Y comenzamos por aquí, con este precioso cactus. Vean qué hermoso. Vean esas espinitas amarillas. Está muy, muy lindo. Yo lo compré bien pequeño. Por acá venía. Y ha crecido, así que vean. Vean, qué precioso. Está muy, muy lindo. Este hermoso cactus con ese bello color amarillito. ¿Qué les parece verdad? Que está muy, muy lindo. Y vean, continuamos aquí con el número 2. Y es este hermoso agave. Vean, qué bonitos esos tonos amarillos que tienen en sus hojas. Y pues vean aquí, estas son hojitas nuevas. Ya que este hermoso agave, lo compré en muy bajo precio. Ya que los tenían en, empezando el invierno, lo sacaron a venta de rebaja, ¿verdad? Es donde ponen las plantitas a muy bajo precio. Porque pues ya se acerca el tiempo de invierno. Así que lo compré. Y vean, todo eso es hojitas nuevas. Así que estoy muy, muy feliz. Y sé que en este verano se va a poner muy, muy hermoso. Me encanta, me encanta esta hermosa plantita. Y continuamos por acá con el número 3. Y es este hermoso Ionium que les estuve presentando. Hace poco. Vean, qué hermoso. Y vean esos tonos amarillos en sus hojitas. Qué precioso. Me encanta, me encanta esta hermosa plantita. Y vean, continuamos aquí en el número 4. Y vean, aquí tenemos este hermoso cróton. Vean, qué preciosura. Esas hojas tan hermosas. Aquí son sus hojitas nuevas. Que ya me ha sacado. Así que yo estoy súper feliz con este precioso cróton. Vean, qué bonitas esas hojas. Con esos tonos amarillos. ¿Qué les parece? Una belleza, ¿verdad? Y continuamos por aquí. En el número 5 tenemos esta preciosa dracena. Vean qué bella esta plantita. Me encanta ese variegado. Y vean, en ese tono amarillo. Bueno, estas son sus hojitas que ya tienen más edad. Y vean, se convierte en blanco. Un variegado blanco. Pero vean aquí, cuando son sus hojitas nuevas. Vean ese hermoso variegado en color amarillo. Está preciosa. Me encanta esta planta. Da un hermoso colorido al jardín. Vean qué belleza. Continuamos por aquí con esta belleza. Vean esas hojas tan preciosas. Parecen diseñadas y pintadas a mano, ¿verdad? Qué colores tan hermosos. Y aquí tenemos esta hermosa dracena en el puesto número 6. Vean qué belleza de planta. Me encanta. También ellas dan un hermoso colorido al jardín. Nos enamoran con esos bellos colores. Una belleza esta planta. Y vean, continuamos por acá con esta hermosura de planta. La tenemos en el puesto número 7. Vean qué belleza. Esas hojitas tan tiernas. Con esos hermosos colores. De veras que enamora esta bella, bella plantita. Y vean, en el puesto número 8 tenemos esta preciosa orquídea. Mi hermosa orquídea variegada. Vean esos colores en ese tono amarillo. Qué preciosa. Mi hermosa enamorada de esta bella, bella orquídea. Vean, esa es su hojita nueva. Que la sacó hace poco. Así que yo estoy muy, muy feliz. Porque cuando la traje a casa. Yo de verdad que traía miedito. Se me vaya a perder mi hermosa orquídea. Porque aquí no la había visto. Primera vez que la encontré. Y solo encontré una. Así que estoy tan enamorada de mi hermosa orquídea variegada. Pero ya aquí en casa ha sacado esa nueva hoja. Y ya tiene muchas raíces nuevas. Así que estoy muy, muy feliz con mi hermosa orquídea variegada. Con ese hermoso color en tonos amarillos. Es una belleza. Continuamos por aquí. En el puesto número 9. Tenemos esta preciosa floración de orquídea. Vean qué bonita. Las floraciones de las orquídeas son tan preciosas. Y hay tantas variedades de colores. De veras que las queremos tener todas, ¿verdad? Pero vean, aquí les presento esta preciosa en color amarillo. Vean qué bellas. Me encantan, me encantan estas hermosas floraciones. Y no venimos al exterior. Aquí fuera de casa. Y vean, aquí tenemos estas hermosas floraciones. De los hermosos pensamientos o violas. Vean qué bonitas esas hermosas floraciones que tenemos por acá. Aquí vienen muchos botoncitos por abrir. Así que estoy muy, muy feliz de disfrutar de mis hermosas floraciones que tengo ya aquí en el exterior. Y son estas bellezas en color amarillo. Vean qué lindas. Y hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado y hayan disfrutado, ¿verdad? Viendo estas hermosuras que tenemos por aquí. Con estos hermosos colores en tonos amarillos. De verdad que son tan preciosas, enamoradas de mis hermosas plantas. Y espero les haya gustado, ¿verdad? Este video. Y voy a estar nominando a unas hermosas compañeras que tienen sus hermosos canales. Los invito a que pasen por allá, ¿verdad? A ver el contenido de estas hermosas mujeres que tienen esos hermosos canales y unos jardines espectaculares. Así que, pues espero hagan este reto. Bueno, si pueden hacerlo, ¿verdad? Si no, no se preocupen. Pero, si pueden, yo estaré esperando a ver sus hermosas plantas con tonos amarillos. Así que, es todo lo que he traído en este video. Invitándolos a suscribirse a mi canal, si aún no se han suscrito, para más contenido. Más videos futuros que pasen en mi cuenta en Instagram como Corazón Planty Lady. Así que, fue un gusto, un honor estar aquí nuevamente en otro video más con todos ustedes. Así que, me despido. Les mando un fuerte abrazo. Un besito a todas y a todos. Que se encuentren muy, muy bien. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Y nomino a mi Jardín Catracho, el Jardín de Sol, Fabi Plantas, Marta Rodríguez y Variedades, Maricampo y Plantas, y el canal de mi amiga, yo también amo las plantas. Maricampo y Plantas, Marta Rodríguez y Variedades,